Aquí está para ustedes, mi país. Quería una canción que fuera la mejor de mi vida, así compuse esta canción que nace del corazón, así compuse esta canción que nace del corazón. Mi país, mi país, qué lindo es mi país. Están ahí, las brazos todas en mi país. Cuanto al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Música Cerca de mi planchito una mañana linda de verano, tocaba mi guitarra, sonaba en otras sueltas y componía. Quería una canción que fuera la mejor de mi vida, así compuse esta canción que nace del corazón, así compuse esta canción que nace del corazón. Mi país, mi país, qué lindo es mi país. Están ahí, las brazos todas en mi país. Cuanto al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Música 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 Música